El Ayuntamiento de Almería ha vuelto a apostar por un servicio propio para el mantenimiento de la ciudad de modo que aporte mayor agilidad y cercanía, además de transparencia en la gestión y con el equipamiento necesario para estar pendientes del mantenimiento de vías y espacios públicos las 24 horas del día, los 365 días del año. Así lo ha manifestado el alcalde Ramón Fernández Pacheco, que ha firmado con la empresa NILA el contrato para el desarrollo de este servicio de mantenimiento por dos años y con un coste de dos millones de euros anuales. Este contrato es uno de los más relevantes para la ciudad, ha subrayado el regidor, que acompañado por la concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, y el responsable de NILA, Juan Ángel Ruiz, ha insistido en lo positiva que ya ha sido la experiencia con esta empresa, que ha favorecido en Almería el mayor despliegue de equipos, maquinaria y vehículos para el mantenimiento de las vías públicas y tener cubierta cualquier eventualidad que en materia de conservación pueda producirse. Es, por tanto, la segunda vez que se firma un contrato de estas características con NILA, contrato que se puede prerrogar dos años más, uno más año. Bueno, ha confirmado Fernández Pacheco, que insiste en la apuesta del equipo de gobierno municipal por estar presente en el mantenimiento de la ciudad. Una ciudad que ha crecido mucho, donde se siguen recepcionando nuevos sectores, y toda esta cantidad de vías y calles que va ganando Almería hay que mantenerlas en buenas condiciones. Somos conscientes de que las grandes inversiones generan ilusión, pero las más pequeñas son, en ocasiones, las importantes. Ha dicho el primer edil, que ha apuntado como el servicio que ofrece NILA es ágil y ofrece atención al ciudadano a través de la app Almería Mantiene, de modo que soluciona los imprevistos de manera rápida y efectiva.